Se está rimando un día feliz Como hace un barco tras sus precios Se está acercando un día de abril Un día de abril se va a rimar A los finales de noviembre Y yo me apego más al mar Hermano doble de los peces Yo siento leña en el hogar Que te obvía la tempestad Que guía el curso de estos meses Un día de abril se va a rimar Y yo me apego más al mar